Vamos a comenzar esta tarde noche de No Feria porque tenemos por delante unas horitas divertidas. Vamos a dejar a un lado lo que tenemos en la cabeza, tanto virus y tanto pesimismo. Y hemos venido todos, venido todos ustedes, a pasarlo bien y a disfrutar con estos maravillosos artistas que tengo ahí en camerinos nerviosos porque hacen bastante tiempo que no salen a un escenario y están encantados de estar hoy con todos ustedes. Vamos a imaginarnos, vamos a trasladar este Teatro Coliseo a una zona que seguramente les va a encantar. Vamos a saborear una copa de manzanilla o de rebujito. Vamos a trasladarnos a un sitio donde huele a albero recién mojado. Y vamos a cubrir todo este techo con una lona verde y blanca, por ejemplo, y llena de farolillos. Sabemos que no se puede celebrar la feria, pero están aquí los mejores artistas de Palma del Río para dar un toque de feria a esta ciudad. Y vamos a comenzar con unos incondicionales. Ellos no se pierden una feria, no se pierden una zambumbá, no se pierden una verbena. Y están en todos lados y donde los llaman, allí acuden. Han pasado dos veces por un estudio de grabación, tienen dos discos en el mercado, y han compartido escenarios con multitud de artistas. El flamenco tiene nombre propio en Palma del Río. Ellos son el Grupo Pellizco. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Tardes, noches. Es un placer, de verdad, con esta cosita tan malita que estamos viviendo todos. Y hay que pedirle a Dios que tengamos mucha salud y que pase esto ya tan malito. Bueno, antes de nada, quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Palma del Río, a Nuestra Escuela de la Esperanza, a Ana Santos, a Ana Cordelera y a esa espectacular ángulo. Yo pediría un fuerte aplauso para ellos, ¿eh? Y para todos vosotros, que yo honré mucha salud. De verdad. De que nada, que estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Bueno, como estamos en feria, nos vamos a hacer una semillanita, ¿vale? Vamos a recordar, ¿eh? Con todo el cariño para ustedes. Vamos a darle, vamos a llamar el niño. En la marima del cielo, vaya Dios que se ha formado. Vaya Dios que se ha formado, en la marima del cielo, vaya Dios que se ha formado. La marima del cielo, vaya Dios que se ha formado. La marima del cielo, vaya Dios que se ha formado. La marima del cielo, vaya Dios que se ha formado. El понимаю del cielo, vaya Dios que se ha formado. Para cualquier acto es un necesario que se ha formado. Para escuchar cante después yo siempre me voy pa' jeje Del punto como lo voy, lo siento sobre mi pie Lo siento sobre mi pie, y que yo que te exisa cuando te canta Manuel Manoel Correo y el toro, y la pareda también Y en un rincón de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando Díganme a Mario Bala, y la doble 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 Cantorero de arte, también nació en Jerez Cantorero de arte, también nació en Jerez Y él le pudo su capote, y se llama Rafael Y se llama Rafael Y él le pudo su capote, y se llama Rafael San Juan Pablo, y el toro, y la doble Y en un rincón de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando Y también yo aquí a la culo, culo y carajo ¡A ver a la malla! Tenía fuera de ser ¡A te ya pa' cada vez! ¡A te ya pa' cada vez! Tenía fuera de ser ¡A te ya pa' cada vez! Acabando, Señor y Dios ¡Dónde me dijo también! ¡Dónde me dijo también! ¡Para ti ya cabe una saga! ¡Ole Álvaro Domés! ¡Para ti ya cabe una saga! Y el único que la gloria, con todo el día temblando, con todo el día temblando, Juan Betú, te nablé, y don Álvaro atrás. Muchas gracias. Ahora ustedes. Ahora de verdad, vamos allá, mi gente de Palma del Río. ¿Qué os queremos nosotros? Bueno, ahora vamos a hacer una rumbita, ¿no? Venga, vamos allá. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! 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 En la larga noche, el helado invierno Cuando en la larga ruina se viene Suena en los tejados por el puente a la seco Que suene esa gente sin ningún consejo Gira por la calle, gira por la calle Un consuelo Un canto de sueños se llama la noche De un río que sol se queda en los sueños Un canto de sueños se llama la noche De un río que sol se queda en los sueños Un canto de sueños se llama la noche Un canto de sueños Un canto de sueños se llama la noche Acá de la noche Música 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 Tiene que salir, me va a la maña, estoy escuchando a Camarón Tiene que salir, me va a la maña, estoy escuchando a Camarón Tiene que salir, me va a la maña, estoy escuchando a Camarón ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? Si mi corazón se niega, ¿cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? Si mi corazón se niega, dime tú cómo lo hiciste pero no controlaba ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? Yo me lloro cada noche y entre sábanos de nieve Y entre sábanos de nieve que te olvide para si es que me lo lloro a tu mojite? Yo me lloro cada noche y entre sábanos de nieve Ya 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 ¿Quién me pide que comprenda lo mucho que te ha querido? ¿Quién me pide que comprenda lo mucho que te ha querido? Lo mucho que te ha querido, que por tu culpa se siente como un perro madrillo ¿Quién me pide que comprenda lo mucho que te ha querido? Ya, ya, por tanto, Daniel, mamá, tiempo, tú no tienes corazón Baja la corazón del mío, que no te guarda el corazón Por mi Dios yo te lo juro que no puedo comprenderlo Que no puedo comprenderlo Por mi Dios yo te lo juro que no puedo comprenderlo Por mi Dios yo te lo juro que no puedo comprenderlo Por mi Dios yo te lo juro que no puedo comprenderlo Ya, ya, por tanto, Daniel, mamá, tiempo, tú no tienes corazón Baja la corazón del mío, que no te guarda el corazón Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Bueno, ahora seguimos con una rumbita, ¿no? Venga, vamos allá Pero esta rumbita lo vamos a dedicar a todos vosotros, ¿eh? Pero yo con todo el cariño del mundo, muchas gracias, ¿vale? Pero también se la vamos a dedicar a un tal amigo mío, Fernando, que lo queremos mucho Un aplauso para Fernando, ¿eh? Que se encuentra aquí en el público Gracias Aplausos Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 Ley de vida Por lo que yo estoy pasando, solo es ley de vida Por el dolor que te causas con mi mentira Ya es ley de vida Ya no me dices, no me coges la mano No somos felices, no estamos atumbrándonos Y sin amor, y no nos damos cuenta que nuestro también se duele Ya no me dices, no me coges la mano No somos felices, no estamos atumbrándonos Y sin amor, y no nos damos cuenta que nuestro también se duele Y sin amor, y no nos damos cuenta que nuestro también se duele Que me sea arrocadito Y no quiero meter Yo quiero irme contigo, contigo Donde me quieras tú llevar Que se llame tu escabadito Pa' no dejar de tomar Allá 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 Ay, que tú a mí me quieres, que te importa la gente Ya no te quiero ver, no te quiero ver Ay, que tú a mí me quieres, que te importa la gente Bueno, señoras y señores, ¿cómo va la cosa? Como veis, llevamos todos medidas de seguridad, todos con mascarilla Y aunque yo me la quite en este momento para compartir con ustedes esta presentación Estamos todos con las medidas de seguridad como no podía ser de otra manera Bueno, ¿cómo va esta tarde noche? ¿Estáis animados ya? Oye, hay instancias de seguridad Está la cosa como está Pero nadie nos impide tocar las palmas y movernos un poquito en el asiento Así que quiero ver ese taconeo en la butaca y ese palmoteo Bueno, fantástico el grupo Bellisco Ahora ¡Gracias!